Estamos hoy haciendo una nueva socialización frente a la construcción de la cancha de fútbol de la urbanización José María Córdoba, aquí al frente de la terminal de transporte. Un proyecto que le hemos venido trabajando durante esta administración a través de la gestión. Un proyecto de 2.500 millones de pesos. Hemos logrado un aporte de 2.000 millones por parte del gobierno nacional y como administración municipal estamos aportando 500 millones de pesos para buscar una solución a una necesidad que tenemos en nuestro municipio de tener más y mejor infraestructura deportiva. Sabemos la importancia de estos proyectos, una importancia eminentemente social. Necesitamos esos espacios para que nuestros niños, jóvenes, adolescentes tengan la posibilidad de practicar una disciplina deportiva, en este caso el fútbol, el atletismo. Y seguimos avanzando en estos proyectos que son absolutamente necesarios para que tengamos un buen y mejor municipio. Así que a partir de este momento estamos en la firma del acta de inicio. La próxima semana debemos estar en plena obra en la construcción de este proyecto que en seis meses debe estar terminado.